Aquí y ahora yo les doy mi palabra. Si ustedes me confían la presidencia, voy a aprovechar lo mejor de cada uno de nosotros. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora que nosotros, el pueblo, nos unamos. Y no se equivoquen. Unidos podemos y vamos a superar esta época oscura de Estados Unidos. Vamos a elegir la esperanza sobre el miedo, los hechos sobre la ficción, la justicia sobre el privilegio. Soy un demócrata orgulloso y me sentiré orgulloso de enarbolar la bandera de nuestro partido en las elecciones generales. Así que con mucho honor y humildad acepto esta nominación para presidente de los Estados Unidos de América. Permítanme decir algo que no decimos con frecuencia. Gracias, señor presidente. Este presidente fue usted un gran presidente, un presidente que puede ser un ejemplo para nuestros hijos. Nadie va a decir eso de la actual ocupante de la Casa Blanca. Lo que sabemos de este presidente es que si se le dan cuatro años más, será lo mismo que los cuatro años previos. Un presidente que no asume responsabilidades, que se niega a ser líder, que culpa a otros, que se alía con dictadores y alienta la división y el odio. Que despierta cada día pensando que el trabajo se trata de él, no de ustedes. Estoy emocionado de presentarles a un grupo de personas que se postuló en las primarias demócratas contra Joe Biden. Esto es como una especie de la gente que fue votada de la isla en Survivor. Bob Biden sirvió a su país en batalla. Procesó a uno de los peores predadores de niños en Estados Unidos. Y aunque ya no está entre nosotros, cada día nos inspira e inspira al próximo presidente de Estados Unidos. No será posible para mí estar aquí en este otoño, así que tengo algo que pedirles. Respalden a mi padre como él me respaldó a mí. Y Bo no está ya entre nosotros. Bo me inspira cada día. Él sirvió a nuestra nación en uniforme en Irak. Fue un veterano condecorado. Así que para mí es muy personal y tengo una enorme responsabilidad de servir como comandante en jefe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!